Vamos a sacar la voz de Perro Guarumo en esta bonita pelada, señores. Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar. Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar. Vamos a presentarles la nueva cumbia loca, la que suena mamalona, el sabor de los huevos. ¡Vamos a bailar! Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' gozar. Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar. Vamos a bailar, señores. ¡Ponte la banda! ¡Que suene! ¡Que suene, mamalo! Y esta noche ya nos acompaña el famoso Álvaro J.P., el contín de la memoria, si no sé. ¡Que suene! Van a producción de la cálcula, los nosotros, y el famoso Calda Pera. ¡Y ahora sí! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Ven a producción de la cálcula, los nosotros, y el contín de la cálcula! ¡Ven a producción de la cálcula, los nosotros, y el contín de la cálcula! ¡Vamos a bailar! ¡Jóvalo! Toda una banda de cana Pero como dice Para el famoso Que suene calavera Mira como baila como cosas Que suene El que suena mamalón Yo en el famoso Toda una banda Por el placer de ser Inincansable El de cante Para el famoso Que suene para chiste Vamos a bailar Que suene para chiste, para chiste, para chiste El poblano Mira como dice Producción de servicio Loma en círculo de macho Y todo levanta padre La banda modifana La banda modifana Vamos a bailar La copi de los memos Que suene papalón Llegamos a la mejor de la noche Siguiendo los brazos De que suena Que suene, que suene, que suene papalón Y toda mi patota Pura Organización La copi de los memos Que suene Para el seguido Doblando papitas Mi El Junio Edgar Max Messi La Laura Llegamos a la mejor de la noche Que suene Que suene papalón Que suene papalón Que suene papalón ¡Guau! Para los famosos Labrosos Danes El Liga Gamacho Mardita Para el famoso Papi Tumbo Que suene papalón El Junio Edgar Fondo pelón El Checo Y Pan Tienes seguimientos El Negro Y Pipi Para hermosa Reina Liz Papi Chulo Toda la banda En Roma Cinco de macho Y El Junio Edgar Y que ya macho, y bajita, que suene, y que suena mamalón Que suene bonito, todo levanta, que todo mundo baile, que todo mundo goce Que suene pañoncito, bien de su pequeño cepillo, y toda la bandota Que suene cocodrilo calavera, que suene para cala, el vera, el judio Que suene para amarle, y la hermosa estrellita Que suene, que suene, que suene, que suene Que suene bonito, para el famoso moreno Que suene para violetas, y todas las dobles Ese, ese, que suene, que suene, que suene, que suene Mira como dice, el famoso Inque Camacho Que suene, que suene, que suene, que suene Que suene, el sac corto, y nos vemos Toda la banda, pero son los codorritos El famoso Chompitas, que suene La famosa, sonido a la mafia, sonido a la mafia Que suene, que suene, que suene ¡Wow! Política internacional ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!